Pogota, nivel 5, Angelo, Angelo, hay que juzgarlos, hay que juzgarlos, dijo que no, hay que juzgarlos, por favor, Miguel, hay que juzgarlos, normal, gracias. Esperando la aprobación del panel de jueces, bandera verde, tres tres, selección Pogota, nivel 5. ¿Qué level? Are you ready? 5, 6, 7, 8. This is 2020. 5, 6, 7, 8. It's about to go down. You feel like the jungle. Some people keep down. Oh, you're ready, girl. You are 25. You're ready to play. What am I, you can take. 5, 6, 7, 8. What am I, no? I'm gonna back it up today. What am I, you know? 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!